Según el Intendente de la Policía Municipal de Tránsito, Amílgar Botejo, ya se tienen previstos los horarios para cerrar las calles alrededor del sitio arqueológico Caminal Juyú. Preste atención. Las calles y avenidas del Parque Arqueológico Caminal Juyú serán cerradas a partir de mañana en horas de la noche como parte del plan de seguridad de la celebración del 13 Bactún. Las autoridades municipales detallan que el operativo estará enfocado a motivar a los pilotos a no infringir la ley. Según el vocero de la PMT, contarán con la presencia de 300 agentes en los alrededores del parque. Al igual que el mismo Boulevard La Democracia que comunica el Parque La Democracia con el sector del Monumento a la Madre. Importante que sobre la 11 calle frente a la colonia debería estar libre el tráfico en el carril que va hacia el sur. Sin embargo, el que estará al norte, que es contiguo al parque, será para estacionamiento. Si en algún momento nosotros necesitamos movilizar un vehículo, lo vamos a hacer sin emitir ninguna infracción. El Parque Arqueológico también contará con la presencia de elementos de las Fuerzas de Seguridad, de la Policía Nacional Civil y del Ejército Guatemalteco. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Juan Carlos Pérez, reporta para Noticiero Guatavillación, Alberto Cardona.